Yo tengo una guitarra Pa' comer no tengo nao, y la familia está mayao Pa' comer no tengo naa, y la familia está mayao La familia está mayao, y pa' comer no tengo naa Una, 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 una... Yo tengo una guitarra Ya me saca con loco A la gente con dinero Ya no tiene el corazón Ya me saca con loco Ya no tiene el corazón Yo tengo una guitarra Ya no tiene el corazón Ya no tiene el corazón